Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos Únanse al baile de los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Cuellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros coloreles y futuros Y dejaron a mis amigos Únete al baile de los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar de verdad Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros que entendimos en sus violate Consejeros que activó A otros libres en los doce juegos Sonuromas en la educación En la nulca Esborosbane Por ellos En la nulca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!